Amigos, amigas del Salvador Fan Club, este video se los trasladamos con mucho respeto porque hay luto en el fútbol, en la comunidad salvadoreña. La joven Madeline Roxana Guerra, de 20 años, lamentablemente perdió la vida en horas de la madrugada del sábado anterior, el 20 de julio, en un hecho realmente lamentable. La joven se encontraba sentada en una acera de una autopista en el estado de Alabama, junto a otra amiga, cuando un vehículo pasó prácticamente arrebatándole la vida. Madeline Roxana fue declarada muerta en la escena, en el momento, debido a que las lesiones que sufrió fueron demasiado graves. Su compañera sobrevivió, su amiga, pero se encuentra estable. Ambas jóvenes venían de disfrutar de un concierto. Madeline Roxana fue seleccionada nacional sub-17 del Salvador y vivía en Silver Spring, Maryland. La familia de la joven es originaria del cantón Piedras Blancas, en el sector de Pasaquina, en la Unión. Las autoridades locales siguen investigando el hecho para lograr dar con la persona que provocó esta tragedia, pero sí se maneja la versión de que el conductor del vehículo iba a excesiva velocidad. Madeline Roxana, quien nació el 7 de octubre de 2003 y su camino en este mundo terminó el 20 de julio de 2024, tendrá el acompañamiento de su familia en un velorio a desarrollarse el próximo viernes 26 de julio en la Iglesia de Dios Maná del Cielo en Hyattsville, Maryland, Estados Unidos. Aquí está la información que ha trasladado la familia. Debido a que Madeline se encontraba en Alabama, y es ahí donde perdió la vida en este trágico accidente, la familia ha abierto una cuenta en GoFundMe para poder lograr la cuenta o la cifra de más de 10 mil dólares para poder movilizar los restos de esta exfutbolista, exseleccionada sub-17 salvadoreña con su familia en Maryland. Y leemos lo que han colocado en este GoFundMe. Hola a todos. El 20 de julio nos arrebataron de repente a nuestra querida Madeline. Mientras nuestra familia comienza a procesar el dolor que sentimos al recibir esta devastadora noticia, también nos queda planificar los preparativos del funeral. Nuestra Madeline estaba en Alabama y tenemos que traerla de regreso a casa para que descanse. Hemos recibido mucho apoyo hasta ahora y les pedimos que nos ayuden a traer a Madeline a casa y brindarle el funeral apropiado que se merece. Nuestra familia les agradece de antemano y les brindaremos detalles a medida que los recibamos. Es una campaña de Pedro Guerra como parte del entorno familiar de Madeline. Y en la descripción de este video hemos incluido la dirección de este GoFundMe para que si usted desea colaborar con la familia de Madeline, pues lo haga en cualquier momento. Dura noticia trasladarles esto a nuestra comunidad fan club. Nos solidarizamos con la familia de Madeline y sabemos que Madeline Roxana vivirá siempre en el corazón de su familia y de la afición salvadoreña. Soy Carlos Vides para El Salvador Fan Club. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!